Buenos días con todos, profesores. En esta oportunidad estamos muy felices de compartirles lo que nos gusta con la siguiente canción. Muy bien. Que se terminen las películas de acción, que se destruyan los pilastrofos y sabios. Que sostiene hoy una, una canción. Pero que me quedes tú, me quedes por la sol, que el beso que inventas cada día. Y que me quede aquí después de la ocasión, para siempre tuve la vida. Porque yo, yo, si, si, que después todo de ti. Y si me quedas tú, me queda la vida. Que desaparezcan todos los vecinos, y que se rompan las obras de mi inocencia. Que se vayan uno a uno los amigos, y acribiré mi pedazo de conciencia. Que se consuman las palabras en los labios, que contaminen todo el agua de la neta. Y si me quedas tú, me quedas tú, me quedas tú, me quedas tú a beso, que el beso que me encantaría. Y te pide aquí después de la pasión, para siempre tuve la vida. Porque yo, yo, si, si, que me aprendo de ti. Si me quedas tú, me quedo la vida. Si me quedas tú, me quedas tú, me quedas tú, me quedas tú. Si me quedas tú, me quedas tú, me quedas tú, me quedas tú. Que me quedas tú, me quedas tú, me quedas tú. Si me quedas tú, me quedas tú. Gracias, nos vemos en el siguiente recreo.